El Hotel CTR San Baudelio ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita, un restaurante y un parque infantil en casillas de Berlanga. En el establecimiento hay una sala de juegos y un bar. Todas las habitaciones tienen televisión. También incluyen baño privado. La recepción está abierta a las 24 horas. En el hotel se puede jugar al ping-pong. Soria queda a 47 kilómetros del Hotel CTR San Baudelio y el Burgo de Osma está a 28 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.